Dorados y los Bravos de Juárez, cerrando la fecha 6 de la apertura 2017 del Estadio Banorte, en la ciudad de Culiacán, en una gran partido con mucha acción, especialmente en el segundo tiempo. Aquí abrió el marcador muy temprano, Rodrigo Prieto, camiseta 23, apenas en minuto 3 de partido fue cuando Anoto tenía otra oportunidad aquí, Prieto en el minuto 7. Gran jugada, achicaba muy bien Luis Michel, el arquero de Dorados, era Juárez el que traía bastante peligro en la portería, defendida por Michel, Lucas Tasilva tenía otra oportunidad, minuto 36, segundo tiempo, vámonos con las acciones de Dorados, le intentaba Jesús Angulo, un remate que se iba desviado, minuto 64, casi llega el gol del empate, Vinicius Angulo esta vez disparaba, allí nomás estaba la requerida, para evitar la caída de su marco, otra vez Jesús Angulo con este zurdazo, con las uñas, salvaba el arrequero, una pelota que pasaba enfrente de la portería, nadie cerraba. Minuto 81, Mauro Fernández con un derechazo y atajaba muy bien allí el arrequero Luis Michel, llegaba el gol del empate en el minuto 83, Gabriel Hachen anotaba de esa forma, gran jugada, gran gol ante la salida del arrequero Edmundo Vázquez, así anotaba entonces Gabriel Hachen y nos ponía a celebrar a los 6.423 personas en el estadio Ban Norte, 1 a 1 el marcador y la tuvo aquí también Gabriel Hachen para darle la victoria a Dorados, pero no pudo ser, por encima del arco, 1 a 1 el marcador final y con esto Dorados sigue líder con 14 puntos y también está invicto. Gracias por ver el video.